En un mundo lleno de sexo casual, la verdad que soy adicto al sexo, estos solteros desenfrenados podrán hacer de todo, o al menos eso creen, a la orden para el desorden. Hola humanos, desde este momento deberán de abstenerse de tener cualquier práctica sexual. Me mato. Esto no son vacaciones. Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta, sigue, sigue, que a mí no me molesta. A mí nadie me va a decir qué hacer. Pero de abstenerse, podrían ganar hasta 100 mil dólares. Es muchísima plata. Esto es un reto. A ver, ¿qué tanto manejas tu cuerpo? ¿Qué tanto manejas tus bajos instintos? Algunos de ustedes han roto las reglas. Yo sé que ayer me porté poquito mal, entonces, pues, ¿cuánto nos vas a quitar? Muy difícil. No, pero no es tan difícil. Se ha descontado dinero del premio. ¿Quién fue? Lo dije desde un principio, quien lo haga, que tenga huevos, debe decirlo. ¿Quién fue? ¿Eh? Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Lo voy a tomar. No lo dejes apagar, paga. ¿Cuidiste tú? Muchas ganas del delicioso. No lo dejes apagar, paga.